Acá tenemos que ser solidarias. ¿Viste lo que hizo Teto? ¿Qué hizo Teto? ¿Trajo una botella de vino fino para el director? ¿Así le hace los mejores planos? ¿Y? No, encaradora. ¿Y? Encaradora, bueno, seamos solidarios. ¿Y le trajo la botella de vino o le trajo la botella? Te empezás a que te va a dar una pastilla como... No, mi roca. La verdad que me se va a hacer la garganta porque yo estaba así con mi ropa conmigo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué te dio una buena... No, pará, que te dieron de oreja. ¿Pero era, era, era de... Uh, me equivoqué. Se están haciendo maldades. Ojo con eso. Con propósito. Entre los... Con propósito. Entre los participantes. Eso no se hace. Ahí mencionaban también a alguien que están queriendo... Un vinito, yo. Están bien con la producción. Empieza, bueno, como todo grupo que compite, que compiten entre sí. Vamos a ver mucho de estas cosas, ¿eh? ¿Qué se gana? Vos callate, dijo. Vos metés la pata así. Las exigencias diarias te agotan. Necesitas un plus. Rendí el doble con 102 años plus.